Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy estamos en el municipio de Calarca, departamento del Quindío Vamos a visitar una familia particular Una familia cafetera, normal, de hace muchos años, normal, de varias generaciones, normal Pero que le buscó la comba al palo y no adivinan que fue lo que desarrollaron Innovación, desarrollaron tecnología, desarrollaron un producto supremamente extraño Para todos los que conocemos el negocio del café Pero que puede tener un excelente posicionamiento en el mercado Y al final solucionarles la calidad de vida Entonces vamos a hablar de la preparación de conservas a partir de la cereza del café Una señora hace muchos años empezó a hacer estas conservas y apenas ahora las ha sacado a la luz pública Y nosotros en nuestra función de mostrar las cosas buenas que hace la gente del campo Hemos venido hasta su finca para mostrarles a ustedes toda la historia de esta familia Buenos días, estamos haciendo este programa desde la finca Campo Alegre de la Vereda Bohemia Estamos presentando la forma en que yo me conseguí la finca Cómo trabajé para conseguirla y cómo me ayudó el Comité de Cafeteros y Bancafé Lo que fue el Comité de Cafeteros y Bancafé fueron primordiales en la ayuda Porque ellos fueron los que me hicieron los créditos Eso a base de créditos que yo conseguí en la finca Ellos siempre estuvieron conmigo en todo momento Inclusive que de Bogotá vino una delegación exclusivamente a mirarme la finca Y me dijeron, Aníbal, usted en ningún momento vaya a vender la finca Esta finca no la vaya usted a vender porque esto es una joya Mire que estamos aquí plantados al frente de toda Armenia Mire que Armenia lo tenemos aquí al frente Está bien a la vista Armenia Estamos en las mediaciones de los dos caminos Estamos en la mitad de la carretera para Calarca y para Armenia Por este lado subimos a Calarca y por el lado derecho salimos a Armenia al parque cafetero Total de que yo empecé a trabajar y hemos hecho una labor siempre a beneficio del hogar De la finca, de los hijos Lo que he conseguido, lo que he conseguido es trabajando Y en ese momento estamos afrontando una crisis cafetera Que nosotros no pensamos que nos iba a tocar El precio del café nos tiene agobiados Muy bajito el precio, no nos ayuda el precio Yo no sé si seguimos así, cómo vamos a hacer Porque si el gobierno no nos puede ayudar, no sé a dónde vamos a llegar Pero de todas maneras hay deudas y de todo hay para pagar Y no hay plata con qué pagar La verdad es esa, la verdad es dicha No hay dinero para uno cancelar No sé cómo iremos a hacer Pero ahí vamos para adelante Esta finca está, esta finca son seis cuadras de tierra Y está cultivada toda en café, en frutales Es un suelo, un suelo negro blandito, húmedo Que se produce todo lo que usted siembre Si usted siembra café le produce Si le siembra lo que sea Si le siembra pasto también le produce pasto Yo conseguí la finca en esa época cuando la bonanza cafetera Yo cuando se administraba yo una finca La administraba en compañía Y cuando eso era tan rentable administrar una finca en compañía Que me quedó, me quedó siempre adelantos Para meterme con esta Y di una cota al principio Para pisar aquí Y luego hice una permuta con una amiga mía A una casita que yo tenía Y así fue que yo me hice a esta tierra Trabajando Y empecé a hacer, hice la permuta Y luego seguimos trabajando Ya el comité bajaban Yo les dije al comité Ya empezamos a hablar con los del comité Cómo era el trabajo Entonces me dijeron Oye Aníbal, nosotros le vamos a ayudar Nosotros le vamos a ayudar a pagar esa plata a hombre Le vamos a hacer crédito Vamos a ver cómo hacemos para que usted pueda cancelar esas deudas Y así fue como nosotros Empezamos con la ayuda del comité de cafeteros Esta amiga ha sido rentable Empezando que ella me dio producción para darle estudio a los hijos Los hijos cruzaron toda la universidad El hijo tiene una carrera en la policía Que es un sargento ya prácticamente está pensionado Y la hija es una administradora de empresas Todo esto me lo ha dado el producido del café Total, que yo al café le debo todo Por eso me da tristeza que en este momento No podamos decir que podemos vivir del café Porque ya no es rentable Pero nos va a tocar bregar a ver cómo hacemos la forma Para que sea rentable Porque yo no sé cómo iremos a hacer El gobierno no sé qué ir a hacer con nosotros Estamos esperando la ayuda del gobierno El comité de cafeteros está abriendo muchos Muchos medios para bregar a ver Si nos puede mejorar la situación a los cafeteros Industria Agrícola Metalmecánica Inamec Líder en optimización agrícola e industrial Dos generaciones trabajando en pro del campo colombiano Y exportando lo mejor de nuestra industria Inamec, el socio productivo en sus labores del campo Tracto Centro Colombia S.A.S., distribuidor exclusivo de tractores Doisfar y Same Para Colombia, Venezuela y Ecuador Tracto Centro Colombia S.A.S., más de 70 años trabajando en el campo Hacienda El Jordán, Brahman Gris y Rojo en Támara, Casanare Definitivamente el uso de la cereza del café Siempre fue el cuello de botella de la industria cafetera ¿Por qué? Porque eran volúmenes muy grandes Además, eran prácticamente inmanejables Terminaban botados en el cafetal o en la platanera Utilizándose como abono Pero cuando llovía, todo eso se lavaba ¿Y terminaba dónde? En las quebraditas Al final, en el río La Vieja, el río Cauca Completamente contaminados No solamente con la cereza del café Sino con las mieles Entonces, con este modelito que se ha desarrollado en esta finca Podemos hacer un uso racional Darle valor agregado Hacer agroindustria Y lo mejor, oxigenar con más plática La economía campesina Muy buenos días Mi nombre es Luzmila Rojas Contento Soy propietaria de la finca Campo Alegre Vereda Bohemia Perteneciente al municipio de Calarca Nosotros, primero que todo Con mi esposo Fuimos administradores de varias fincas dentro de la vereda Acá levantamos a nuestra familia Nuestros hijos Tres hijos De los cuales hay dos Que logramos sacarlos adelante El segundo de los hijos fue especial Él falleció hace dos años Lo que hace que nosotros Vivimos en esta vereda Hemos luchado mucho para poder salir adelante Lo que hace que tenemos esta finca Hemos trabajado no solamente en la finca Sino con muchas otras cosas Para poder ayudarnos económicamente Porque la finca cuando la compramos No la compramos de contado Sino que tuvimos crédito Y para pagar ese crédito nos fue bastante difícil Pero gracias a Dios Y al trabajo mutuo Y al trabajo mutuo Logramos cancelar las deudas de ella Así es como hemos vivido acá Hemos trabajado mucho Tenemos mucho que agradecerle también Al comité de cafeteros Porque durante muchas épocas Que se hacían las reuniones En el campo En diferentes veredas Acá en el municipio de Kalarka Y en Armenia Ellos venían Y que les hiciera comidas acá Para cuando traían visitas O me llamaban para que les hiciera comidas Para llevarlas a diferentes veredas Refrigerios Almuerzos Esto nos ayudó demasiado Y también me sirvió mucho Para conocer a la gente Para que también así me llamaran A preparar comidas Para días especiales Cumpleaños Primeras comuniones Matrimonios Eventos En el municipio de Kalarka Para la alcaldía Yo preparaba estas comidas Y con eso Nos fuimos ayudando Para poder cancelar deudas Y dándonos a conocer A nivel municipal Veredal Y departamental Es así Como uno logra Vivir en el campo Y salir adelante Luchamos para seguir adelante Con la finca Porque Hoy en día El campo Cuando uno nace Crece Y vive dentro del campo Uno le toma mucho amor A ello Pero hoy en día Es muy difícil Para uno poder vivir Debido a que Las Ventas de café Las producciones No son igual Como ahora Tiempos Y las ventas Tampoco tienen Un buen pago Como ir ahora días Hoy en día Está uno vendiendo café Como si fuera ahora Treinta años O así Siendo en la época Que estamos viviendo Y viendo que todo Se ha encarecido El pago de los trabajadores Alimentación Manos de obra Para de hierbas Para Desueltar cafetales Para la recolección Del café Para Hacer los mismos Cultivos de café Desde semillero Almácigo Y siembras de café Entonces todo esto Tiene unos costos Agregados para el campo Que prácticamente El café No nos está dando Para poder Llegar a cabo Todas estas labores Agrícolas Hay Partes donde uno Puede Cultivar muchas cosas Por ejemplo Esta finca Está cultivada Con poco plátano En este momento No hay la cantidad De plátano Que cultivamos En otras épocas Porque Hubo una peste En el plátano Le dio Elefanciasis Y esto Acabó con el plátano Apenas Estamos empezando A volver a resugir Maticas de plátano Porque Hemos sembrado Y siempre He vuelto a resultar Con la misma enfermedad La verdad La verdad es que Para uno de campesino Y para nosotros En especial El campo Es maravilloso Nunca quisiera Irme de esta finca De esta casa Ha sido Una lucha Para vivir Y subsistir Pero Para mí Es un pedacito De cielo Porque tenemos Tranquilidad Poseemos de buena salud Por el medio ambiente Y para nosotros Es algo tan maravilloso Tan maravilloso Que en esta vereda Tengo 70 años De vivir en ella Desde que nací Compre guadañadoras Shindaigua Durabilidad Potencia Y servicio Postventa Para trabajo Profesional Y pesado Shindaigua Primeras en arrancar Últimas en parar Calidad garantizada Shindaigua Orgullosamente japonés Los expertos En producción Usamos Belamil A mi ganado Siempre le aplico Belamil Yo recomiendo Belamil Yo uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente De siempre Señor agricultor Para el cultivo de tomate Tropical Algae Aumente su producción Mejore su calidad Y obtenga unos cultivos Libres de plagas Y enfermedades Vigorizamos su cultivo Contáctenos www.tropicalcis.com Su aliado en el campo Como les venía diciendo Esta finca cafetera La queremos demasiado Y ha sido una harta lucha con ella De ahí que nació El dulce cereza Dulce de cereza El cual Tiene una linda historia Resulta que El comité de cafeteros Venía muy vinculado Con nosotros Y en cierta ocasión Trajeron una delegación Japonés Que para Hacer un trabajo Dentro de la finca A ellos al venir A hacer ese trabajo Querían Todo El esquema Sobre el café Y todo Les parecía Maravilloso Cuando ya llegamos Al despulpado Ellos me decían Que qué hacíamos Con esa Cáscara de café Yo les contesté Que era para hacer Abonos Para huertas Y para el mismo Cafetal Ellos como todos Se lo consumen Se trataron de Contrariar conmigo Por eso Entonces ya Vieron que Cómo lo podíamos Comer Entonces Yo tenía conocimiento Que esta pulpa Se le podía echar A los cerdos Y a los conejos Como suplemento alimenticio Dando un tratamiento Especial Entonces vieron Que no Que los animales No Que nosotros Cómo lo podíamos Comer Y la verdad Hasta ese momento Yo no sabía Que podíamos Consumir la pulpa Del café Quién se iba a imaginar Que la cáscara Del café Se iba a procesar Y que iba a quedar Tan agradable Tan sabrosa Enteramente Pero Cuando Ellos me decían Que cómo no la comíamos Yo simplemente Dije Dios mío Ayúdame Porque yo no puedo Dejarse quedar A los colombianos mal Que vamos a botar La comida Entonces yo Sí Nosotros no la podemos Comer Y ellos me dijeron ¿Cómo? Y yo en dulce En postres En tortas En mucha forma No la podemos comer Viendo que estábamos Disculpando café Entonces ellos me decían Que les diera De gustar De lo que yo hacía Con la cáscara del café Y yo Hasta el momento No sabía Cómo se preparaba Entonces Mi respuesta fue A mí me dijeron Que les tuviera Cosas a base De café Más no De los subproductos Entonces También le preparamos Dulce Y yo ¿Y cómo le voy a preparar Dulce? Si está cayendo En una parte sucia La máquina está sucia Entonces ¿Cómo hace el dulce? ¿Cómo hace las cosas? Le dije Yo hay que coger el café Y pelarlo así A mano Yo les mostraba A ellos Que tenía que coger El café Era así Y pelarlo Así A mano Para poder Que fuera comestible Para nosotros Porque si lo dejaba Por allí Esto estaba contaminado Y nos podría hacer Mucho mal Entonces Yo les decía Que tenía que ser Pelado en esas condiciones Ellos dijeron Que les diera probar Yo no sabía Cómo se preparaba Ya ellos se fueron Y yo no hacía Sino pedirle a mi Dios Que me ayudara Cómo iba a hacer Ese dulce Porque ellos quedaron De venir a comer De esa Cáscara organizada Y gracias a Dios Fue una lucha Muy grande Porque para uno Darle un proceso A una pulpa Que se utiliza Para abonos Para darle El toque Para nosotros Comerlo como alimento No fue fácil Pero gracias a Dios Lo pude hacer Y de ahí Nace el dulce Cereza de café Es así Como he estado Luchando con él Y que me ha ayudado Mucho económicamente Para cuando tenemos Los trancones Por falta Del precio En el café Entonces esto Nos ayuda mucho Para ayudarnos A sorbentar En las cosas Que necesitamos Dentro de la finca Por eso Hoy en día Estoy luchando Es para sacar Este producto Patentado Y con todos Sus papeles Para poderlo sacar Al mercado Libremente Y poder que sea Ojalá un producto De exportación Puesto que ha sido Un producto Que ha gustado mucho A todo Quien lo ha probado Quien lo ha degustado Para preparar El producto Dulce cereza De café Fue algo Dispendioso De lucha Porque no es normal Decir que vamos A comer la pulpa Porque si nos consumimos Una pulpa Que no esté bien Preparada Bien organizadita Podría ser nociva Para nuestra salud Fue hace más o menos Unos 20 años Que estoy en este proceso Y que gracias a Dios He podido ir sacándolo adelante Luché muchísimo Por sus sabores Por sus colores Por su textura Por todo ello No fue fácil Pero ya hoy en día Gracias a Dios He podido luchar con esto Y sacarlo prácticamente adelante Ya hoy queda Todo lo más Es poder sacarlo Al mercado Libremente Con sus patentes Con sus certificaciones Y poderlo Presentar Más libremente A todo el público Porque hasta el momento Lo estoy preparando Artesanalmente Bueno Con la visita De estos japoneses Empecé a luchar Con la pulpa del café Para ver Qué productos Iba a sacar de ellos Porque yo Mentí En ese momento Les dije A los japoneses Que de esto Podía ser Unas tortas Fritas Que podías Preparar una crema Un refresco Un dulce Postres Que mucha cosa Podía hacer con ello La verdad Yo nunca lo había hecho Y por mi mente Nunca me había pasado eso Porque la casca del café La utilizábamos Era todo lo más Era como abono Para el mismo café Para el plátano Los frutales Y pare de contar Con esto Yo empecé Preparando La pulpa A ver Qué me salía De todo lo que yo había dicho Que hacía Porque a mí Los japoneses Me dijeron Que en ese momento Les preparara Y como yo no sabía Preparar nada De esto Yo les dije Que no les podía preparar Porque La cáscara estaba cayendo Pelada por la máquina Metálica Caía al piso Que estaba Sucio Y que entonces Esto podría ser Muy malo para la salud Pero ya cuando ellos se fueron Y yo conseguí café Y me vine a ver Qué preparaba Lo empecé a pelar Fue a mano Manualmente Y empecé a luchar Con todas las cosas A ver Cómo hacía Las tortas A ver Cómo hacía Cómo podía preparar La cáscara Porque yo no sabía Cómo me preparaba Y así fue Como inicié Logré Hacer las tortas Y cuando hice Las tortas Y yo ya puedo Hacer todo Porque ya sé Cómo proceso La cáscara Más o menos Y fue una lucha Bastante Pero hasta que Logré hacer el dulce Yo lo empecé Con panela Lo empecé Con azúcar Lo empecé Con una cosa Con la otra Abregándole Dar un sabor Darle otro sabor Y la verdad Por ninguna parte Me daba ese dulce Me quedaba feo Hasta que al fin El primer dulce Que hice Con cáscara de café Fue con sabor a cereza El color De la cereza Y sabor a cereza Ese fue El primer dulce Que hice De la cáscara del café Respalda y garantiza DERCO Amigo agricultor Si hoy usted Está buscando Robustez Fuerza Velocidad Y bajo consumo De combustible Valtra le quiere presentar La serie de tractores VM Esta serie de tractores Viene desde 120 caballos Hasta 135 caballos Tenemos el VM 110 Y el VM 125 Son tractores Con motor De 4 cilindros Totalmente Mecánicos Veloces Versátiles Con 16 marchas Ideales Para labores De preparaciones Para labores De mantenimiento Y aún Para labores De cosecha Los invitamos A que visiten Nuestras vitrinas DERCO DERCO A nivel A nivel Nacional Respalda y garantiza DERCO EMOPAR B12 El fin de las ranillas La huequera Y la renguera Un producto De laboratorio Servinsumos Les voy a hacer Este comentario Acerca del dulce De cáscara De café Hace 20 años El cual Lo hice Por bendición De Dios Por no dejarnos Echar tierra De los japoneses Y luego Querían que yo Les diera la fórmula A ellos Pues para mi Fue imposible De hacerla Porque era algo Mío Algo que Me lo inventé En ese momento Que yo Pude sacar A base De trabajo De lucha De De mucho Pedirle a Dios Que me ayudara Como iba a mostrar Algo que se hiciera Con la cáscara del café Y así fue como Luché Para poder sacarlo adelante Me dijeron Que fuera Manizales Y allí Que les diera la fórmula Yo me reía Porque dije yo ¿Cómo les voy a dar algo Que yo no sabía Cómo se hacía Y que acabo de inventarla Esto es algo mío Es algo muy propio Esto es un valor Que le voy a dar A la pulpa del café La cual se utilizaba Solamente Para abonos Naturalmente Que para yo hacer Este dulce Tiene que ser Un café Orgánico Un café limpio De productos químicos Sin fumigas Sin abonos Sin nada De estas cosas Y así He podido sacar Este dulce A flote Esta sí Como todo el mundo Me dice ¿Cómo es la receta? No Yo llego hasta ciertas partes Y explico muy bien Primero que todo Vamos a recolectar El café al campo Lo traemos a casa Lo seleccionamos Acá tengo un grupo De personas Las cuales son las que Me seleccionan El café Que vamos a llevar Para hacer el dulce Cuando ya ellos La han seleccionado Entonces viene El despulpado A mano Es grano Por grano Que se despulpa No hay ninguna Una máquina Para pelarla Sino es todo A mano Cuando ya La hemos pelado Entonces Llevamos la cáscara A un lavado Con desinfección Desinfección ¿Por qué? Porque el café Viene del cafetal Y cuando no se fumigue Y no se abone Siempre hay contacto Del café Con hormigas Con mosquitos Con gusanos Con mariposas Entonces esto Tenemos que tener Mucho cuidado Porque es un producto Que lo vamos a consumir Y todo producto Que vayamos a consumir Siempre debe de ir libre De contactos Con otras cosas Perderles Botarles todo La desinfección Que traigan del cafetal Además de esto La manipulación Tanta manipulación Eso también contamina Así es como nosotros Trabajamos El dulce De cáscara De café Lo trabajamos Muy artesanalmente Y como artesanalmente Tenemos que tener También mucho cuidado Con las cosas De la salud Es así Como lo vamos procesando Libre De contaminaciones Libre De infecciones Libre De contactos Con animales Y también Son pocas personas Las que trabajamos En esto Para poder Que ya Con el conocimiento Que se tiene Sobre ello Poder ir sacando Adelante Este producto En vista Al Digamos Que al A lo que pegó Este dulce A lo que Llamó Tanto la atención Y empecé A darla Al vecindario A los trabajadores De la finca Todos Decían Esto quedaba muy rico Es imposible Que esto sea cáscara Y yo Miren que es la pulpa Del café Miren como que delicioso Entonces en vista Que esto fue pegando Por muchas partes Todo el mundo Que probaba Le gustaba Empecé A trabajar Con el dulce Y a venderlo Por tarritos Y hace ya más o menos Unos 15 años Ha sido uno de mis grandes sueños Vamos a ver si Dios Me concede ese sueño Y con la colaboración De todas las personas Que compran el dulce Que lo han degustado Que lo han probado Yo sé que Dios Me va a ayudar Para poderlo sacar Internacionalmente Yo Luzmila Rojas Quien cree Esta fórmula Esta receta Del dulce De cáscara De café Quisiera que Que no solo Como yo Con esta receta Que he vivido En el campo Toda la vida Que luché Tanto Para poder Sacarla adelante También muchas personas Se animen Y hagan otros productos Para que No vivamos solamente Del campo Netamente De lo que produce La finca Sino que salgamos Adelantes con otras cosas Este producto Que se saca Ha gustado muchísimo El sabor a café Saben bien Que las personas Que hablan de café Quieren tomar El sabor de café En todo A quienes les gusta el café Lo quieren tomar Como tinto Lo quieren comer en tortas Lo quieren comer en arequipe Lo quieren comer en dulces Entonces Yo lo inicié Con sabor a cereza Pero ha pegado más El dulce sabor a café Y allí voy con él Allí voy con él Seguiré adelante Seguiré luchando Por si hay que mejorar Mejorar la receta Por mejorar su presentación Sus empaques Sus cosas Pero Continuar sacándolo Al mercado El mejor producto Para controlar Garrapatas Moscas Y parásitos externos En su ganado Es Impacto Pulverización Impacto Es la única mezcla Autorizada en Colombia De cipermetrina Clorpirifos Y citronela Con acción garrapaticida Mosquicida Y repelente Consulte con un asesor De aurofino Amigo guadañador No todo lo que brilla Es oro Cuide su platica Lo barato Sale caro Que no le metan Gato por liebre Para potreros Matorrales Malezas Carreteras Zonas verdes Y soqueo No lo dude más La superguadañadora Usquarna 143R2 Es su mejor alternativa Además Por potencia Rendimiento Resistencia Y garantía Usquarna Es más guadaña Conozca El nuevo Tractor SAME 55 De 55 HP Motor diésel De 3 cilindros Especial para cosecha De fruto de palma A un precio Super especial Y con la garantía Más alta Del mercado 3 años O 4000 horas De uso Visítenos En Tracto Centro Colombia Obtenga plantas Más sanas Y mayor productividad Con Tropy Rizoflo Único promotor De crecimiento Con acción Bioinductora De defensas internas Con dos microorganismos Tropy Rizoflo Vigorizamos su cultivo Contáctenos www.tropicalseas.com Su aliado en el campo Motomart SA Distribuidor exclusivo Para Colombia De Kubota El tractor japonés Que ama la tierra Y la más completa línea De implementos Para la agricultura La ganadería Y la agroindustria Motomart SA Calidad Experiencia Y servicio Para el campo Utilizando la cereza Y el café Estamos descontaminando El planeta El planeta cafetero Yo me acuerdo Cuando era pequeño En estas tierras Cuando era temporada De cosecha Olía a cacota Así se le llamaba En esa época Cacota Ahora tiene un nombre Más perfumado Se llama cereza de café Entonces Esa cacota Terminaba contaminando Contaminando el suelo Contaminando las aguas Y contaminando el aire Entonces Con este modelo De utilización De esta cacota En cereza Y ahora en conserva De cereza Pues tenemos Una oportunidad gigante No solamente Para esta familia Sino para muchas familias En el territorio colombiano Muy buenos días Mi nombre es Jenny María Henao Soy la administradora De Cere Café El día de hoy Quiero contarles Este es un proyecto Que es un proyecto Familiar Donde trabajamos Mancomunadamente Para tener unos recursos Económicos No solo para la familia Sino las personas Que también trabajan A nuestro alrededor Apoyándonos Con este proyecto Cere Café Es un proyecto Que nació De una gran idea De mi madre Quien es la creadora De esta receta Y que gracias A mi profesión La he podido apoyar Durante todo este tiempo Obviamente Pues lo hemos hecho Mancomunadamente Con otras instituciones Que siempre han estado Al lado Dándonos Buenas ideas Y proyectándolo Obviamente Pues a Un mercado No solamente Departamental Sino un mercado Nacional E internacional Han habido Instituciones Como los Carabineros Del departamento Del Quindío Que realmente Han estado Muy juntos Con nosotros Ayudándonos Y apoyándonos En la parte De este proyecto También Las instituciones Del estado Como son Las alcaldías Y gobernaciones Que nos han Invitado A las diferentes Actividades Como son Las vitrinas Empresariales Y agropecuarias Que de verdad Que de verdad Ha sido Una gran idea Y un gran apoyo Porque nos han Permitido Darnos a conocer Durante todos Estos mercados Y no solo eso Si no hemos Hecho nuevos Clientes Que son los que Permiten que Sere Café Crezca cada día Más Sere Café Fue una propuesta Y un proyecto Que nació De un experimento Que hizo mi madre Y nunca Imaginamos La magnitud Y hasta qué punto Íbamos a llegar Solamente dijimos No, pues ensayemos Y miremos Cómo va a funcionar Realmente Ha tenido Muy buena aceptación Y se ha visto Su cambio Al transcurrir Durante estos 10 años Que llevamos Trabajando con esta receta Y que cada día La gente La ha aceptado Les ha gustado Y dándonos A favorecer Que tenemos Dos sabores Que es el sabor A cereza Y el sabor A café Y en este momento Estamos manejando Dos tipos de presentación Una de 340 Y otra de 840 Nuestro producto Lo pueden encontrar En la vereda Bohemia Finca Campo Alegre Del municipio De Calarca Quindío Estaremos prestos A atenderlos Y con mucho gusto A darles A conocer Una cereza De café Que antes Durante muchos años Fue un producto Que fue Solamente utilizado Para abonos O para que se perdieran Los cafetales Porque realmente Lo que hacían Era contaminar Nada más Pero gracias A esta idea Es una buena Alternativa Para apoyar El medio ambiente Ya que ella Así Dándole este proceso La podemos consumir Y podemos Tener la dicha De degustar Una cereza De café Y deliciosa Y fuera de eso También con otro sabor Que sea sabor a cereza Cazatoro John Deere Presenta su tractor 5090E El dueño del campo Los expertos en producción Usamos Belamil Aquí siempre usamos Belamil Yo recomiendo Belamil En mis vacas Uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente de siempre Sandía Riverside Más calidad Más producción Y mejor precio Importada por más semillas En Bogotá Tractores Doisfar Distribuidos por Tracto Centro Colombia Con el apoyo De la Policía Nacional La línea Carabineros Que se encarga De la seguridad En el campo Y también de apoyar Los proyectos productivos Pues estamos visitando Esta familia Una familia Que ha recibido ayuda De cuenta de la policía En gestión En proceso Los tienen los mercados Campesinos Están organizando Ruedas de negocios Están ayudándoles En lo posible A salir adelante Con esta empresa Pero lo más importante Es la innovación Es no quedarse Produciendo café Para vender tintos O café con leche O ahorita llaman Capuchinos O espresos No Es buscar la fórmula Para trascender Seguir vendiendo La materia prima O seguir vendiendo El café tostado Como quieran Dándole valor agregado Pero ojalá Utilizando el 100% Del producto Y es aquí Donde entra Este modelito Modelito Donde se utiliza Lo que antes Se utilizaba Para contaminar Las quebradas Y los ríos Ahorita lo que Se está haciendo Es produciendo Una excelente conserva Que puede llegar A cualquier mesa En el planeta Buenos días Les habla Un integrante De la policía nacional Perteneciente Al fuerte carabinero Brigade general Roberto Mediasoto Ubicado en la ciudad Armenia El día de hoy Quiero contarles Que lo que estamos Haciendo En esta región Tan linda del país Que es la asesoría De proyectos productivos En el marco Del programa Juntos con el campo Esto consiste En asesorar Proyectos productivos En el sector rural Preocupados Por el tema De protección ambiental Y de generar Recursos A familias campesinas Conocimos Un proyecto Que pues Estaba solamente Allá encerrado En una finca Cafetera La cual pues Es una finca real Que tiene sus problemas De economía Actual En el negocio Del café Conociendo ya Esta temática Hablamos con La señora Luz Mila Nos dio a conocer Su proyecto Nos pareció Muy interesante La cáscara De café En almíbar Y le dimos A conocer Pues la estrategia Que tenemos Todo el apoyo Interinstitucional Con el que contamos Y con el que Ella podía contar Es así Como la hemos Vinculado Con entidades Como el SENA Y personas Pues conocidas Como es el caso El ingeniero Soler Que es un ingeniero De alimentos El cual nos ha asesorado La parte de Higiene En la producción Y también En la parte De comercialización Este producto Es bien interesante Porque sale Como un salvavidas Para mitigar El impacto ambiental Causado por la producción De café El campesino Normalmente La cacota al café La utiliza Para abonar la tierra O sencillamente La apila En lugares En donde Por escorrentía Va a dar Esta contaminación A las fuentes Hídricas O al suelo Ya con este producto Podemos ver Que un problema Lo podemos convertir En algo favorable Para el medio ambiente Y para la economía De una familia Campesina La cual pues Estos recursos Van a mejorar Su calidad de vida Y la de muchas Otras personas Que intervienen En el proceso De producción En el eje cafetero Tenemos algo Muy particular O muy bueno Que es el turismo Entonces El turista Siempre quiere ver Algo nuevo No solamente Llevarse La bolsita de café Sino que Un subproducto Que ellos Desconocen De pronto Se llevan La sorpresa De que Es algo Muy rico Muy saludable Y además Estamos contribuyendo Con la protección Del medio ambiente Los invitamos A todos A adquirir Este producto Y a participar Para cuidar Siempre El medio ambiente Que es El de todos Hoy queremos Mostrarle Esta faceta Poco conocida Pero muy interesante Que tienen Los carabineros De Colombia Señor campesino Acérquese a los carabineros Nosotros estamos Para brindarle la mano Y la asesoría Que su proyecto Necesita Confíe en nosotros Que nosotros somos Su policía nacional Carabineros de Colombia Compañerismo Integridad Braura Buenos días Mundo del campo Mucho gusto Mi nombre es Cristian Ingeniero de alimentos De la universidad El Quindío Representante legal De la empresa Soluciones Alimenticias Nosotros en estos momentos Pues estamos en este proyecto Que se llama Cerecafé Nosotros De la empresa Soluciones Alimenticias Asesoramos varias empresas En todo el eje cafetero Lo que es Rizaralda Lo que es Caldas Y lo que es Quindío La policía nacional Acá del Quindío Lo que son carabineros Llegaron con este producto A las oficinas de nosotros Los cuales nos mostraron Que están en un proyecto En el cual nosotros Nos interesó mucho Porque es un producto Innovador En el cual ellos Nos dieron a degustar Donde en realidad Es un producto Que tiene mucho auge Porque es un producto Donde están Sacando adelante Digamos por ejemplo Todo lo que son Los desperdicios Del café Que es la cereza Y al momento que nosotros Los probamos Vimos que es un producto Muy bueno Nosotros como empresa Ayudamos a los microempresarios Con todo el tema legal De lo que tiene que ver Con trámites Todo el tema Digamos por ejemplo De normatividad Ante Secretaría de Salud O ante el INVIMA Y las ayudamos Desde el principio Para que todas las empresas Cumplan con todo lo requerido Para que puedan comercializar Sus productos Cerecafé Es un producto Que la verdad Es muy innovador Porque es un producto Que no existe La idea Es nosotros Incentivarlos ¿De qué forma? Primero que todo Estandarizando el producto De que mirar De que el producto Se pueda comercializar En varios lugares Tanto que esté estandarizado Como que cumpla Con los buenos requerimientos Que son las BPM Al momento de procesarlo Que sea inocuo Y que a todas las personas Les guste el producto ¿Cuál es la idea De este producto? Nosotros Nosotros Cuando llegaron Con ese producto Es una señora Que ya lleva un recorrido De más de 20 años Con ese producto La idea Nos gustó mucho En estos momentos Les estamos ayudando Con todo el tema De capacitación Con todo el tema De manipulación De alimentos Con todo lo que tiene Que ver con los programas De calidad Para que todo el producto Llegue a toda la población Tanto nacional Como extranjera Que pues Usted sabe que El Quindío Es uno de los sitios Turísticos Más importantes De todo el país Y llega buscando Nuevos productos Aparte del café Todo lo que tiene que ver Con dulces Con fites Todo lo relacionado Con el café Entonces Este producto Ha sido probado Digamos por ejemplo Desde personas Desde el extranjero Desde personas nacionales Y han quedado Muy encantadas Con este producto Por lo que es Un producto innovador Porque la gente Al momento que lo ve No pues Piensan que es De la cereza del café Donde se aprovechan Los desperdicios Que era antes La cereza del café Que lo utilizaban Para abonar O para otras cosas Y ahorita Lo estamos convirtiendo En dulce Entonces la idea Es de acá En un futuro Estar exportando Estar llegando Digamos a muchos lugares Del país Fuera del país Que toda la gente Lo conozca Y que sepa Que es un producto Que primero que todo Garantizamos De que Este estandarizado Que lo mismo Que están probando acá Sea en otro lugar En lo que sea Que la calidad Del producto Sea buena Y bajo los estándares De calidad Para que el producto Sea inocuo Y para toda la población Colombiano Internacional Que la desea probar Cerecafé Primero que todo Es de Es de los campesinos Acá de Colombia Es un producto Que la idea Nació de la idea Pues de la señora En la cual Nos llegó a nosotros La idea La cual nosotros La queremos capacitar Le estamos dando Todas las posibilidades Para que este producto Sea conocido Más que todo Porque es del sector agrícola Es un producto Innovador Por lo que es un producto Que en estos momentos Están estudios Están mirando Cómo llegar a este producto Pero es un producto Que en realidad La señora es la única Que sabe cómo preparar esto Es un producto Que puede llegar A muchos lugares Que tiene muchos intereses Por lo mismo Porque tanto nacional Como internacional Muchas personas Eso es lo que buscan Un producto Nuevo Un producto Que ellos puedan Que puedan ver Probar Y que sobre todo Le guste A la población Buenos días Como hemos estado viendo Durante el transcurso Del programa A la señora Luzmila Rojas La que el pionera De Cere Café Entonces vimos La necesidad De ella Necesitar Una persona Encargada Del tema financiero Para Con el fin De conllevar Este producto Ya público Con unas bases Contables En las cuales Ella sepa Cuantos Que le está dejando De utilidad Para ella Cuantos son Sus gastos Para la creación De Cere Café Y asimismo Poder brindar Un precio Al público Acorde En la cual Ella también Reciba una utilidad Reciba una rentabilidad Por este Y este precio No sea desmesurado Para el público Es ahí cuando Vemos una persona Como el campo Innova Crece Día a día Innovamos ya En ferias Gracias a los carabineros Y a la policía Nacional Que nos están Ayudando Con este tema Los carabineros De la policía Nacional Que nos incursionaron Ya en las ferias Entonces ya vemos Como este producto Tiene una aceptación Porque es algo De una mujer Que creó Que empezó A crear empresa A creer en ella A innovar En un producto Como ella Lo ha venido contando Doña Luzmila Durante el transcurso Del programa Y es ahí donde Día a día Vemos que La gente Que viene De otros países Nuestros extranjeros Les agrada Ver algo diferente Está ahí dándole Un valor agregado A esta pulpa Del café La cual Ella Con su innovación Con su creatividad Pudo sacar Este producto Que ha gustado Porque realmente Ha tenido mucha aceptación Tanto del público Afuera Como del público Aquí adentro En nuestro territorio Colombiano Entonces es donde Los invitamos A que cada día Crean en las personas Como Doña Luzmila Que innovaron Y que pudieron Ponerle un amor Una entrega Y sacar algo Como lo que es ahorita Cere Café Que Cere Café Es un producto Innovador Para cualquier tipo De persona Y también para ya El consumo humano Entonces basándonos En ello Ya Doña Luzmila Ha pasado De manejar Su producto Netamente local Sino que ya Está innovando Para ella Crear Y está creando Su empresa Aquí es donde Podemos ver Que ya está Conformado por un grupo De trabajo La cual está Jenny María Que es su hija Como administradora De empresas Yo Victoria Eugenia Castrillón Como la administradora Financiera Y cada día Involucrando Más personas Es ahí donde viene Una generación De empleo Y también Una creación De empresa Ya para que Sea más innovador El producto Y sea de más Credulidad Para los clientes Mube y Cantoporto Guir y Guirolando Brasilero Para Colombia Para curar heridas Y gusaneras Yo recomiendo Lepecid Lepecid Otro producto Zodiac Bueno amigos Televiantes Entonces no olvidemos Nuestra cita Mañana bien tempranito 405 de la mañana Ahora colombiana Y en el mundo entero A través del canal Internacional RCN En nuestra tele RCN HD RCN streaming A nivel internacional Con la señal en vivo En internet Es decir En todos los sistemas De transmisión De señal de televisión Que existen Instalados en nuestro país No olvidemos 405 Acá En el mundo del campo La cara productiva De nuestro país